Música Cuando llegamos a las 10 y 47 minutos de la mañana Un poquito más tarde de lo que habíamos comentado Pero no pasa absolutamente nada porque Hablamos evidentemente esa previa de entrevista Que siempre realizamos con nuestro invitado Y no es otro en el día de hoy Que el concejal de festejo Entre otras áreas, Alejandro Cacharrón Muy buenos días, ¿cómo estamos? Muy buenos días David, encantado de estar aquí contigo Bueno Alejandro, empecemos hablando De las fiestas que terminaron Las fiestas de carnavales ¿Cómo las vio el concejal de festejo? Yo no soy objetivo No soy muy objetivo Las he visto de muchas formas Las he visto por dentro Solucionando y trabajando para solucionar Imprevistos de último momento que pasan siempre Y en general Sí que también me he tenido la oportunidad De verlas desde fuera Y me han parecido muy bonitas Espectaculares Nunca nadie en la isla Trajo 16 drag queens Los trajes de las reinas Han sido espectaculares Y en general En general Hemos traído Surgió la oportunidad Y la aprovechamos Estaban aquí Brillos Caracas Boys Que es una super orquesta Y lo demostró En el día de la actuación Y las hemos traído Y bueno Yo creo que han sido En general Han estado muy bien El día de los niños El día de los mayores Yo creo que Han sido los carnavales dignos Con posibles mejorías Pues seguramente Como todo Pero en general A mi me han parecido Unos buenos carnavales He visto la plaza llena Casi todos los días Todos los días Y bueno Pedir disculpas A lo mejor a los vecinos Por las incomodidades Que se ocasionan Cuando se organizan Ese tipo de eventos Pero bueno Desgraciadamente No tenemos otro lugar Donde hacerlo Tenemos que hacerlo Si o si Quiero también Perdona David Antes de nada Antes que se me olvide El trabajo Y la labor Que han hecho Un montón de funcionarios Tanto de obras Como los electricistas Como la gente De medio ambiente Como la gente De limpieza Todos Y los concejales Que han colaborado Conmigo En este evento Y bueno Desear que Que tengamos Que estos carnavales Pasen a la historia Comencemos Con las polémicas Un poco hablando Porque el concejal Del partido socialista De la oposición Se quejaba Del espacio De los cochitos De esos precios De lo que pagaban Por estar allí De lo que cobraban Por las entradas Y demás Incluso también comentaba Él Que esperaba Que el día 20 Ya estuviese fuera Que el otro día Ya están fuera De la plaza Y en un par de horas Está ya libre Que es lo que Habíamos quedado En cuanto a los precios Bueno Es también un poco Subjetivo Vamos a ver Se queja de los precios De los niños A mí Una atracción Seis fichas Diez euros Pues no me parece Muy cara Vale Había otras Que eran un poco Más caras Pero son los precios Que se mantenían Ya del año pasado Y del año anterior No los han subido Lo que sí que tenía Que haberse quejado El concejal A lo mejor Un poco Era el precio De las copas Porque la verdad Que te ibas a tomar Unas copas O te ibas a tomar Unas consumiciones Y ahí sí que te dejabas El dinero Yo el dinero Que empleo En los niños En mi nieto Mira ha estado aquí Mi nieto estos días Y no me duele El dinero que gasto Con los niños No me duele Pero evidentemente Claro Como todas las fiestas Pues tienen dinero Lo que sí puede tener La seguridad del concejal Es que los precios Son los mismos Que tenían estas atracciones En el año 19 Hablemos también Si te parece De la batucada Ni agua Porque el lunes Vinieron aquí Fran Comentaban Se quejaban De que Pues La organización Según decía Fran No era la Adecuada Incluso Este viernes Tendremos una entrevista También con ellos Y se quejan también De que en el costo Pues tuvieron que estar Deprisa Y corriendo Siempre la versión De ellos Que no se les dio Tampoco agua Bueno Yo te digo A Fran Le tengo muchísimo precio No tengo ningún problema Con Fran Al contrario Son una buena batucada Hacía falta una batucada Como ellos aquí en Pájara En Pájara Perdón En Morrojable Pero bueno Yo he estado En el coso con él No he estado Con él todo el rato Pero En los dos camiones Que llevábamos Con las reinas Teníamos agua Sobra para todo el mundo Yo he repartido agua A algunas personas Que hoy no tengo agua Y pues me he ido al camión Y he dicho Oye mira Si tenéis en el camión Hay agua Para siempre que queráis agua La cogéis ahí Pero bueno Yo no criticaría O no Pensaría que en las fiestas Han salido mal O han sido un desastre La organización Porque no había Un momento dado Igual que cuando actuaron En la plaza Pues bueno De repente No puede estar en todo Hay cosas que suceden Que son puntuales Que oye Para contestar Luego la RAI También otra cosa Es que me tengo que reír Porque Como dice en Galicia Me río porque me tengo que reír Un desastre Porque no salían Los trajes por la puerta Vamos a ver La puerta tiene un tamaño Estándar Porque son unos Unos módulos Y cuando Cuando hablamos Con la empresa Nos dijo Los trajes Tienen tres metros De diámetro Oye Si tiene tres diez Pues se le hubo que girar Ahí a la chica Y salir Vamos a ver Son cosas Que no por eso Las fiestas son un desastre Y en todo caso En todo caso Si él piensa Que yo pasara la historia Como el peor concejal De festejos Pues oye Que me tiene el diploma Y encantado Si Si Los vecinos Piensan eso Pues Pues sin ningún problema A RAI No sé cómo lo recordarán A mí Pues bueno Mira Pasar la historia Primero Soy el primer concejal Que ha alterado De los fuegos artificiales El día anterior A las fiestas En pájaro Eso ya pasó De historia Y Y con respecto A estas cosas Mira He sacado Los festejos Todos Del ayuntamiento Del municipio Solo Con ayudas puntuales De algún Funcionario De algún técnico Pero no he tenido equipo Y han salido todos Unos mejor Otros peor Otros los fuegos No han salido Todo tiene un motivo Todo tiene una motivación Hablamos ahora De Frank Yo lo siento mucho Por Frank Que le había parecido Un desastre De organización Pero bueno Todos tenemos problemas Frank de repente Se le rompe un coche No puede llevar los bombos Hay que echarle una mano No por eso Yo voy a decir Que la batucada De Frank Es un desastre De organización Pasan Suceden cosas En el momento Que hay que solucionar Yo Mi actitud Ha sido siempre Ya no solamente En este caso Sino en mi vida personal No me gusta estar Con personas Que me plantean problemas Yo cuando tengo Un problema Planteo una solución Si no es esa Puede ser otra Pero Solucionar Después ya veremos Ahora Acabo el carnaval Y efectivamente Yo me reuniré ahora Con la empresa Judicataria Me reuniré con el alcalde Analizaremos lo que pasó Intentaremos mejorar Para otras ediciones Pero con el momento Hay que solucionarlo Yo no puedo estar Echando las culpas a alguien O sea No hay agua Pues si no hay agua Oye pues me la voy a buscar Luego viene la junta Alejandro Joder No teníamos agua ¿Sabes? Pero con el momento Y mucho menos Criticar un evento Tan grande Como ha sido este carnaval Porque ha sido un carnaval Muy grande Hemos tenido el coso Que bueno Yo Tú has estado allí Todo el tiempo Me ha parecido Que ha sido Muy 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 seguido Había mucha gente En el Saladar Había mucha gente En el pueblo Yo creo que O sea Es un evento importante Y no es nada fácil Organizar una cosa así Y sobre todo Pues bueno Hay que estar después En los pequeños detalles Pero bueno Yo Yo espero que Que en próximas ocasiones Este Este Vamos a solucionar Esto del agua Seguro Ya te lo digo Lo vamos a solucionar Yo no sé qué Otra cosa De las que se quejan Es que el coso Fue muy rápido Que le metían prisa Para que Fueran más rápido No le dejaron Como disfrutar De ese coso carnavalero La verdad Son cosas Yo no lo aprecio así Yo salí Esperé que saliese todo el coso En el momento de arrancar Fui con mi coche Me adelanté Me estuve esperando Un buen O sea Yo no lo he visto Que ha sido Que ha sido muy Muy rápido De hecho Es más Creo que fue Sí, sí Creo que fue afán Yo le pedí Que acerraras un poco Porque se había abierto Muchísimo Entre las carrozas Que le precedían Pero no es por cuestión De prisa No es cuestión de correr Más a lo mejor Por otras cuestiones Técnicas La policía te dice Oye mira Que vamos muy despacio Oye mira Que vamos muy rápido Son cosas puntuales Y yo no lo aprecio así No lo aprecio así Aprecio Aprecio que hubo Sí en algunos momentos Una gran distancia Entre carrozas Pero Pero tampoco fue Yo creo que Exagerado Ni propició Problemas Ni No lo he visto así Pero bueno Hay que respetarlo Y hay que pensarlo Que la próxima vez Pues habrá que poner más personal Llevábamos personas En cada carroza Pues habrá que poner el doble Habrá que tener más gente Habrá que controlarlo más A lo mejor hacer un briefing Antes de la carroza Con todos los participantes Para que Establecer unas Unas normas Y un seguimiento Pero bueno Yo en general En general Me ha parecido Que el curso ha salido muy bien Y con muchísima participación He visto muchísimos turistas Haciéndose fotos con las reinas Porque bueno Ellos eran algo Un negocio ¿No? La reina Cuando ya se hizo de noche Las carrozas de la reina Estaban preciosas Con la iluminación Ya te digo Es Yo Personalmente estoy contento Con el carnaval Pero sé Y sé que Lo sé porque lo he vivido Desde dentro Que se puede mejorar En muchos aspectos Y se procurará mejorar Claro Antes de hablar del tema La reina Porque también Mari Patrón Participó en el programa De carnavales nuestros Y comentaba ciertas cosas Que me gustaría Que usted Evidentemente Se pudiese defender O pudiese hablar Y dar su versión Evidentemente Pero hay una De las batucadas O charangas De la banda municipal De pájara No sé si se les comentó Para que pudiesen Aguir al coso O no se les comentó Para que pudiesen Animar un poquito más ¿Tuvimos tres batucadas? Sí Tuvimos tres Mira te digo la verdad Tuvimos tres batucadas Estaba la Zambuca De Gran Canaria Estaba la de Fran De Gran Trajal Y de Fran Y de Fran Y de Fran Y la de Gran Trajal Creo que son su venido Con la mano de tranquilleros Yo por lo que sé Se les comentó Por lo que sé A lo mejor no es así Se les comentó Y no podían venir O estaban trabajando O cualquier cosa pasó Pero la batucada de pájara Está siempre invitada Siempre invitada Es que Ya te digo Ahora no recuerdo Por qué no han venido Ese día Pero estaban O sea Si hubiesen deseado venir Si hubiesen Si no lo sé La verdad Pero me enteré De que es lo que pasó Exactamente con la batucada de pájara Y por qué no estuvo allí Y luego Que no estuvo Porque no se desea Si estuviese Hablemos de esta polémica Concejal De la polémica de Maripatrón Con los trajes de reina Porque claro Evidentemente aquí Vertió unas acusaciones Bajo mi punto de vista Bastante Graves En las cuales Se comenta Que usted Pues le hizo un encargo Ella realizó El encargo Que usted le Realizaba Siempre bajo Evidentemente Las palabras de ella ¿Qué hay de todo ello? Yo conozco la polémica De Mari De todas maneras Te digo No la escuché No la quise ni escuchar Porque si la escuché Seguramente A lo mejor No podía contener O me expresaba Ahora de otra manera Yo solamente puedo decir Que Con Mari Mari es genial Tiene muchísimos años De experiencia En los carnavales Cuando yo cogí los carnavales Pues como en todas las fiestas Yo estaba Bueno ahora ya no Pero en el momento Sobre todo los carnavales Porque era nuevo para mi Me dijeron Me dijeron Oye mira Esta persona aquí Que ha hecho muchos carnavales Que sabe muchísimo Te puedes aconsejar Con esta persona Y tal La conocí Estuve con ella El día que nos vimos Estuvimos un domingo Todo el día Estuve con ella todo el día La atendí perfectamente No tenía ningún problema Y ella me aconsejó Unos trajes Si yo no conozco Como es Pues he estado en carnaval Pero te digo la verdad No he estado en condiciones Muy Óptimas Y sobre todo Para fijarte Porque bueno Estás de fuera Estás de fiesta Y no te fijas En los pormenores Me dijo Mira mira Sacas estos trajes Esto va a ser la leche Esto es buenísimo Y tal Cuando esto va avanzando Pues analizamos El tema de los trajes Y yo Alejandro Si sacas estos trajes ahí Te van a comer Entonces se decidió Por parte mía Y por parte de la organización De la empresa Que había acogido el carnaval Pues apostar Por otro tipo de trajes Que fueron los que trajimos En cuestiones de precio También te puedo decir Que los precios Que me pasaba a Mari Y los precios Que hemos conseguido al final Pues suponen la mitad de precio Más o menos De lo que Mari pedía Pero bueno De todas maneras Eso no es importante Lo importante es que Es que Mari me llamó Hablé con ella Varias veces Y le pedí Le dije Oye Mari Vamos a ver Si tú has cogido Te has puesto a trabajar En un proyecto Que no está todavía licitado Vamos a ver Yo te dije que sí Y de hecho Cuando se cogió el carnaval Hablamos con ella Para que fuese ella La que aportase los trajes Cuando la empresa Yo le dije a la empresa Oye mira Esta persona ya Se ve como es Lleva muchos años Y entramos en contacto Con ella Pero no Llegamos a un acuerdo Para cambiar aquellos trajes Que ella aportaba Y aportar los otros Que nosotros queríamos Le incluso Le dije a Mari Mira Mari Si se han ocasionado unos gastos Porque has estado trabajando Has puesto modistas O lo que sea Pues oye Dímelo Que vemos la manera De compensarlo De alguna forma Si no es ahora Es otra fiesta No sé Se busca la manera La solución Lo que te decía Busquemos una solución Ni me pasó factura Ni quiso saber nada Y se vino directamente A los pedidos Pues bueno Yo lo siento muchísimo Por Mari Me gustaría trabajar Con ella en otras ocasiones Pero claro Hay cosas que A un concejal se le escapan Yo no lo puedo Como comprenderás Yo a Mari sí Le dije a la palabra Y dije Oye Mari me gustaría Contar contigo Esos trajes me gustan Porque cuando los he visto Me gustaron Pero no conocía a los otros Claro Y entonces cuando dije Oye Me dijo No, no Pero vamos a sacar Esos trajes Porque son trajes De comparsa No se trataba De trajes de carnaval Y oye Pues mira De verdad Me duele muchísimo Que Mari haya tenido Algún tipo de prejuicio Por culpa de este carnaval Perdón Entra en la emisora Como si Como si aquí No estuviésemos haciendo Estamos en el Ruluzelito Son las 11 y 2 minutos Estamos hablando Con el concejal De festeos Alejandro Gallarrón Estabas comentando Concejal Los trajes de reina Con Mari no No Yo le propuse Dije Mari Vamos a cambiar Vamos a hacer Ya te digo No hubo forma De buscar Y luego Como te comentaba antes Yo cuando tengo problemas Lo que busco Es soluciones No liarla más No liarla más Porque después Ya solucionaremos Si hay algún problema Pero en el momento Pero ella No aceptó Otro tipo de trajes No aceptó Compartir Oye Mari Entonces tú pones un traje Pusamos otra empresa Porque no tenés Tú pones uno o dos Buscamos otra empresa Que nos deje También un par de ellos No quería compartir El escenario con nadie Bueno No llegamos a un acuerdo Y yo te digo la verdad Pues en un cierto momento También desconecté el chip Y dije bueno Voy a buscar la solución Por aquí no va Entonces hay que buscar la solución Y la empresa Que cogió el carnaval Pues bueno Habló con varias personas Habló con Se movió rápido Y conseguimos Esos cuatro Esos cuatro Modelos Que estaban muy bien Y que fueron muy bonitos Concejal Desde esta casa El amigo El compañero Chichoneria Comentaba el tema Del carnaval de día Mucha gente Lo ha reclamado Y lo ha dicho Que no había Un carnaval de día La cafetería San Francisco Organizaba ese carnaval de día A su manera Evidentemente Como cafetería Que es Poniendo esa música Y demás ¿Por qué no un carnaval de día En pajar Aconsejar En borrojable El carnaval de día Se decidió no hacerlo Porque Apostamos más Por otros eventos Yo comprendo Que la gente Quería carnaval de día Al final Carnaval de día Son dos Por lo menos De lo que yo he visto No es Un evento Un momento Del carnaval Que reúna Un montón de gente Que llene las calles De gente Y tal Si Algún bar Aprovecha Para sacar una barra O para hacer alguna cosa Pero bueno Decidimos no apostar Por el carnaval de día Porque yo no lo vi Estaré equivocado Puedo estar equivocado Desde luego El próximo carnaval Que realicemos Tendré mucho cuidado En hacer un seguimiento Al carnaval de día Para ver si realmente Pues bueno Es algo imprescindible En un carnaval Yo sé que No todos los municipios Lo hacen Algunos sí lo hacen Y es un éxito Porque La idiosicracia De donde se hace Las calles De los negocios Pues es diferente Y si Y si Ha sido un error Pues bueno Pedir perdón Y no hay otro Bueno El próximo año Se harán El carnaval de día Efectivamente Yo con la Con la cafetería Concretamente Con esta cafetería Me pidieron permiso Para sacar la barra afuera El plan de seguridad Ya estaba cerrado No se podía hacer nada Y habría que Hacer una serie Porque hay que hacer Un serie de procedimientos Para conceder El espacio en la calle Y no sé qué Luego dice Mira Es más Con lo que se hace Es por sacar la barra Y Pero Pero bueno Si ha sido El carnaval de día Un gran perjuicio Para Los carnavales De pájara Pues yo Pido disculpas Y el próximo año Pues inventar Un gran perjuicio Concejal Algo que también Ha comentado la gente Cuando el Ayuntamiento de Pájara Ha sacado La nota de prensa De que anima a la población A participar en las fiestas A comentar y demás Mucha gente ha dicho Que había personas Dispuestas a colaborar Con el carnaval de pájara Sin embargo Se les dijo Vuelvo a repetir Según dicen los comentarios Por ejemplo Davini Acosta Creo que fue una La que lo comentaba Decían que no Decían que no hacía falta Que participaran en el carnaval Porque ya estaba todo Que no hacía falta Que participaran Sí Que no hacía falta Que colaboraran con el carnaval Porque estaba ya todo Planificado Davini Acosta Me supongo que Ahora lo buscaré En una nota de prensa Que sacaba el enfoque En la cual El Ayuntamiento de Pájara Pedía la participación ciudadana Para la fiesta Y decía que ¿Por qué piden La participación ciudadana Al Ayuntamiento de Pájara? Cuando Sabe de gente Que quería colaborar Con el carnaval Y le dijeron Que no hacía falta Bueno Yo todas las personas O todas las entidades Colegios Escuelas de baile Todo el mundo Que me pidió Que quería venir a actuar Había venido a actuar Sin ningún problema Y cuando se pide La colaboración ciudadana La colaboración en general Que bajen a la fiesta Que se disfracen Que disfruten Pero hemos estado Hemos estado siempre abiertos Y creo que No sé muy bien Quién es esta persona Si es un grupo de baile Si es alguien Me extraña mucho Que se le haya dicho A alguien Que no había sitio Para que participase Porque se dejó Espacio para todo el mundo Es más En algún momento En algún evento Se han alargado Muchísimas Actuaciones Por tener Por darle cabida A todos Los que nos pidieron Que querían venir ¿Sabes? Cuando fueron Bueno Las Murgas Se alargó un poquito De más quizás Pero bueno Te muestran su intención De colaborar Y se ha intentado Hacerlo con todos Te comento Pues oye Si No sé Yo personalmente No me doy cuenta De De esta situación No lo he leído Eso que tú me dices Bueno Lo acabo de De encontrar Davinia Costa Cabrera Comenta que Si se animan a colaborar Sé que hay vecinos Que se han ofrecido Para carnavales Concretamente Morrojables Y se les ha dicho Que no hace falta Así que no entiendo Nada de nada ¿A qué? A colaborar ¿A colaborar en qué? No lo sé No sé si en los carnavales No lo sé En qué aspecto Claro, claro Me dicen Colaboramos Pues distribuyendo Los cubos de basura Cerrando y abriendo Las calles No lo sé No sé en qué aspecto Querían colaborar Con el carnaval Si querían colaborar Aportando algún evento Alguna actuación Me extraña muchísimo Que se le haya dicho Que no Porque yo recuerdo A nadie se le dijo Que no Pero bueno Si esta persona Quiere entrar en contacto Conmigo Pues que me diga Y yo Si no hemos Actuado correctamente Pues le pedir disculpas Igual que al resto No tengo ningún problema Otra de las cosas Otra de las cosas Que no tuvimos Este carnaval Fue el entierro De la sardina Esa quema de sardina Ese último día Que fue el día Con los niños De autismo Separaron esos cochitos Esa música Esas luces Durante dos horas Por esos niños Con esos talleres Vale Es un poquito Como el carnaval De día Yo he asistido Otros carnavales A quema de la sardina Que al final Es un acto Seguido por un grupo Pequeno de personas No se llena la plaza Para hacer una quema de sardina Que a lo mejor Había que hacer un evento Especial Para llenar otro día La plaza Y hacer de la quema La sardina Que de hecho Hay grupos Y me han ofrecido La actuación de grupos Con espectáculos aéreos Con espectáculos La de luz Y de fuego Y tal Se puede programar Y hacer en otra ocasión Había que pedir permisos A costas Había que ver Los bomberos Para hacer un acto así Hace falta Y consideré Que no era necesario Pensamos en hacer Una quema de sardina Al cerrar En un último momento Virtual Con fuego frío Y hacer una quema de sardina Con otro Darle otro aspecto Pero te comento El día El día Esto puede Me parece que fue el sábado El sábado Falleció Don Carlos Cabrera Ajeno Antiguo concejal de Pájara En ese momento Se podían haber cortado Los carnavales Alcalde Exalcalde Exalcalde Por protocolo Esa es la La forma de actuar Una persona Con la categoría De don Carlos Tenía El que el orientamiento Podría haber hecho Haber hecho esto Se habló con la familia Habló el alcalde Con la familia Incluso Deberíamos haberle ofrecido Bueno Deberíamos haberle no Se lo ofreció El salón de plenos Porque lo había protocolo Para que Para Vedar el El cuerpo Y la familia Dijo No, no, no Vamos a ver Los carnavales son De todo el pueblo Y la Y no, no Renunciamos a todo este protocolo Y a todo este Follón de trabajo Por este motivo Pero Pero Te digo la verdad Aquel día Había gente en la plaza Era el día De los niños con autismo Se participó mucho Pero no había Un aforo tan grande Como para Justificar Y me pareció Un buen Un detalle Con la familia Decir Bueno Pues no hacemos el acto En quemar De sardina En respeto A don Carlos Y a su familia Yo Lo conocía personalmente Hablaba muchas veces Con él Y con su hijo Antonio Y Y entonces Bueno Pues dije Mira Pues Lo dejamos Y también Lo digo Igual que en otros En otras situaciones Que han pasado Si esto Si esta Si este evento De la quemada de sardina Como el carnaval de día Ha causado un prejuicio Muy grande A los carnavales de pájara Pues yo pido disculpas Yo consideré Que es un momento que no Que no Con lo que se había hecho Con lo que las actuaciones Que tuvimos Con la asistencia Esto no representaba Un Un prejuicio grande Para Para esos carnavales Y Y bueno Pues Personalmente Asumo la La responsabilidad De no haber De no haber hecho La quemada de sardina Concejal Que valoración Hace usted De estos carnavales En definitiva Porque empezaban El 4 de marzo En Costa Calma O el 3 de marzo En Costa Calma El 4 Creo que fue en Pájara No, no En La Lajita En La Lajita El día El día 2 de Costa Calma 3 en La Lajita Y 4 en Pájara En Pájara Sí ¿Qué valoración hace personalmente? Yo hago una valoración En general buena Ha habido mucha asistencia Claro Con aspectos Con aspectos que se pueden mejorar Y que si yo sigo Digo Yo no seguiré En ninguna lista Pues Pues El que venga detrás Pues espero que Que lo haga mejor Tiempo para todos Menos Y lo tengo que decir Porque me dolió Las ignorantes Que le dijeron En La Reina Esos 10 minutos Que tenían nada más No digo que lo salga Es usted Estoy diciendo Que Aquí alguien dijo Que actuaban 10 minutos Yo no sé muy bien quién Y de dónde salen las cosas Y empiezan a correr por todos lados Cuando me llegaron a mí Lo primero que hice Fue llamar a Claudio Llamar a decir Vamos a ver ¿Qué es esto? No Porque no vamos a poder actuar Que hay 10 minutos Vamos a ver Vosotras actúen lo que queréis Para vosotras No hay límite Porque Claro Es una morgada aquí Evidentemente ¿Sabes? Dije Oye Y cuando alguien te diga Una cosa de este tipo Pues lo primero que tienes que hacer Es llamarme a mí Sí Y no dejar que esto corra Durante 3 horas por ahí Y cuando Cuando lo enteramos Ya está medio pueblo Estreándose de los pelos ¿No? Ya te digo Son cosas que han pasado en carnaval Que no sé Cosas que se dicen O que alguien interpreta mal O no lo sé Pero Pero bueno Las ignorantes son nuestros grupos De toda la vida Y Y han estado genial Y ojalá hubiese Tenido más tiempo Y hubiese podido hacer Es más Tú fíjate cuando Estuvieron a capela Sí Total Total Ya me gustaría Y yo Tienes tu mérito Que se van a perder Pero no se van a perder No, no, no Para nada Para nada Para nada Han conseguido Todas las canciones Que tuviesen música O sea Nada Son unos fenómenos Y Y lo que me gustaría Es Poder contar Con más Con más murgas Aquí En Pajra La verdad que yo Bueno Bueno Nosotros Que estuvimos en todas Y cada una De la gala Dándola en directo Mucha gente Nos daba la gracia Porque Podían ir a la plaza Y evidentemente A través de Sur FM Pues entraban De ese carnaval Un carnaval Como bien dice Muy participativo O sea La plaza se llenaba Casi todos los días Todos los días Hombre También se quejaban De que había muchos chiringuitos De que había menos De que había Yo creo que Que se creó Un buen ambiente En la plaza Y que Y que lo que te decía Se puede mejorar Pues habrá que ver aspectos Que no han funcionado bien Y mejorarlos Para la próxima vez Pero Pero en general En general Yo creo que hemos tenido Unos muy buenos carnavales Nunca llueva a gusto de todos ¿No? Eso está claro No se puede luchar contra todos Pero bueno Alejandro Gallardo Muchísimas gracias Por estar en el día de hoy Con nosotros Y traernos Esta valoración Del carnaval Que sabemos Que a lo mejor Pues no Un plato Un gusto De recibir críticas Pero evidentemente Si son constructivas Como digo yo siempre Bienvenidas Las críticas Las críticas son para mejorar Ojalá La gente pues eso Despresarse lo que piensa Y lo que Y oye Es mejorar No es tomarlo a mal Yo por lo menos No lo tomo a mal O sea Es la opinión de esa persona Es su caso personal O sea Habrá que mejorar Totalmente Muchísimas gracias Aconseja de verdad Gracias 11 y 15 minutos de la mañana Hacemos un pequeñito alto Y enseguida rezamos Con más entrevistas Con Alexi Alonso Y José Manuel Díaz De Colección Canadá No te vayas Hasta ahora